El nuevo coronavirus continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 13.300.000 personas en todo el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 578.000 y la de recuperados supera los 7.400.000 personas. Estados Unidos ya sobrepasa los 3.433.100 casos de COVID-19, mientras que el número de fallecidos supera los 137.000. A pesar de esta situación, el presidente Donald Trump atribuye el repunte de casos al mayor número de pruebas que se han venido efectuando hasta el día de hoy. Por otra parte, la Florida registró el trágico récord de 132 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Florida es uno de los estados más castigados, aunque esta jornada se mantiene en tendencia baja, con más de 9.000 casos por día. El territorio superó su propio récord de fallecidos con 132. Miami es ahora mismo el epicentro del brote, mientras que Nueva York impuso nuevas restricciones a los viajeros provenientes de 19 estados del país. Los viajeros provenientes de estados designados deberán llevar un formulario con sus detalles personales, itinerario, así como información sobre su estadía. La medida incluye a los visitantes que viajen por tren o automóvil. Por otra parte, en Estados Unidos, una vacuna experimental contra el COVID-19 registra resultados prometedores. La vacuna desarrollada por la farmacéutica moderna habría conseguido generar anticuerpos contra el COVID-19 en los 45 participantes de la primera fase de estudio. También en Rusia, los datos muestran la seguridad de la vacuna rusa contra el COVID-19. El primer grupo de participantes en las pruebas clínicas de una vacuna rusa contra el coronavirus, que desarrollan el Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, fueron dados de alta del hospital. Desde el Ministerio de Defensa señalaron que el principal objetivo de su participación en los ensayos fue comprobar la seguridad y tolerancia a los componentes de la vacuna. América Latina es la segunda región del mundo con más muertes por COVID-19. La región registra más de 145.000 muertes a causa del coronavirus y se espera que el pico de la enfermedad se alcance en las próximas dos semanas. Por primera vez, la cantidad de afectados la sitúa por detrás de Europa. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó un nuevo paquete de estímulo económico para ayudar a los ciudadanos de clase media del país que están sufriendo financieramente debido al cierre por el coronavirus. El paquete de medidas incluye una transparencia directa de 600 dólares por persona. En otro orden, la administración Trump abandona su plan de suspender las visas a estudiantes extranjeros. La Casa Blanca habría dado marcha atrás debido a la demanda impuesta por 17 estados junto a varias de las universidades más prestigiosas del país contra esta norma. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. Va a continuar, el espacio más premiado, más variado que hacemos desde aquí. Ustedes y nosotros es su nombre. No lo cambié, ni un segundo, por favor, buen provecho. Sí, señor.